Cumpliendo con el compromiso del gobernador Silvano Abrioles y del acuerdo al Programa de Reserva Ecológica del Pescado Blanco y Acúmara, la Comisión de Pesca del Estado realizó la liberación de 9.000 crías de pescado blanco en el lago de Pátzcuaro. Estas actividades tienen como objetivo repoblar el lago de Pátzcuaro para contribuir en el desarrollo de la pesca de esta especie y así beneficiar directamente la economía de las familias que dependen de esta actividad. Larisa Méndez Béjar, titular de la Compesca, explicó que se vienen realizando actividades en conjunto, con otras dependencias del sector y de acuerdo con las y los pescadores, a fin de fortalecer el rubro. Durante la liberación de crías también se contó con la presencia del jefe de proyecto Control de Malesas Acuáticas y Rescate de Especies Emblemáticas del Lago de Pátzcuaro, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, José Javier Sánchez Chávez, el jefe de tenencia de Urandén de Morelos, Antonio Morales Cortés y el gerente del Sesamich, José Luis Contreras Ávila y personal de la Comisión de Pesca del Estado.